El hombre que yo amo Y en el alma del niño La sonrisa alta y tierna la mirada Y la palabra de mil hombres juntos Y eso mi loco amado Sabiéndote el hombre que yo amo No le teme a nadar Pero cuando amando estremece todo Corre lo incansado en busca de aventuras Y en tus manos puedes cálidas y puras El hombre que yo amo Sabiéndote el hombre que yo amo Me loco en sus brazos Y olvido todo Él es mi motivo Él es mi propio sol Él me da alegría Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabiéndote el hombre que yo amo Fueron siempre lejos Pero vuelve al niño El hombre que yo amo Sabiéndote el hombre que yo amo Yo lo quiero loco Quiero loco en el niño Así es el hombre que yo amo Así es el hombre que yo amo Así es el hombre que yo amo Colombia El hombre que yo amo Siempre sabe todo No lo sabe de novos No entiende rencores Y arregla todo con sabiduría Con solo mirarte Y arregla todo con sabiduría Y arregla todo con sabiduría El hombre que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mis bellos huevos Padro de mis sueños Duende de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo No me ensofrazo Si lo olvido todo Él es mi motivo Él es mi propio soy Él me daría Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Fuera siempre lejos Pero fue perdido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero Pero no lo mío Irmos bailando para que siga la música bonita En esta nochecita Vamos, continuamos con más música tropicalita Esto es para bailar Vamos, continuamos con más música Vamos, continuamos con más música 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 1 Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué existen las guerras Me cuento que te llevan calor Vosistas tan frías con una neve alrededor Vosistas tan blaneta que no necesitan ser Nosotros ya te esperamos con la lluvia dos horas Me lloras como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Ja, ja, ja! Que siga la cumbia ¡Sí, sí! Oye, abre dos ojos Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, otra potencia de vino Me suspiro una mirada, una negra encargada, una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo, un viaje de barco de veros Aún que vino, ya es primero En el valle, en el sur, 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 en el sur A la noche, en el sur, en el sur, en el sur, en el sur, en el sur Mira bien al perdedor, y verás las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa un poco de años y un buen recono de antaño Un olor a hierba fuera una conversa y una vela Un romance que ha nacido que le roba los sentidos Un parque lleno de niños y un bellísimo cariño Un alegría un poco de años y un buen recono de un sur, en el 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 sur. Mira bien al perdedor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, y olvida de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba